Estoy contentísimo de haber disfrutado unas buenas vacaciones y aunque siempre levanto controversia y como dije al principio, yo no entiendo este por qué un hombre tan tan importante, tan doctor, con muchos suscriptores, con muchos miles de suscriptores, se rebaja a mi nivel raza. ¿Qué tengo yo? ¿Qué lo puedo pedir? O como sacaron un video que Bigote Baby, o sea, quiere destruir a ese perro chihuahueño. ¿Cómo lo voy a destruir, mi gente? Si yo no tengo maldad, yo no tengo esas cosas malas que ellos tienen. Yo no sé odiar, por muchos daños que me hagan, yo no sé odiar. Es más, le pido mis oraciones por Dios, por ese perro chihuahueño, porque digo, señor, perdónalos porque no saben lo que hablan. Ay, 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 ay. ¿Qué tal? Buenos días. Qué pesadilla tan más horrible estaba teniendo, santo Dios. Qué pesadilla. Está muy oscura aquí. Este, ¿cómo me dijeron? Este, ¿cómo me dijeron? Eh, luz, enciéndete. ¿Qué? Ah, sí, 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 entendió mi voz. Eso es en hospedarse en buenos hoteles. Ay, buenos días. Como dicen por ahí, amanecí otra vez en buen hotel. Ay, Dios mío, me duelen tantas cosas Ay, Dios mío, ay Ay, Dios mío, déjeme aquí A ponerme un poco ¿Cómo está, mi gente? Buenos días Mire, la otra vez amanecí En Colombia y ahora amanezco En el hotel Un hotel bonito En un hotel hermoso Y este Y encantador Ah, ya está mi bigotito Ay, mi gente Pues, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? Tuve una pesadilla horrible, pesadilla horrible Pero tan horrible No sé si era una perra rabalera No sé si era una cucaracha No sé si era un pinacate No sé si era una garrapata que estaba fregando Pero, este, por allá Por allá andras ¿Le cuento el sueño? Sí Pues déjeme decirle que allá entre mis sueños Estaba escuchando Algo bien extraño En las profundidades del más allá Allá En el Hades Allá Donde están los chamucos Creo que de allá venía la voz O no sé, pero una pesadilla horrible Se la voy a contar Pues según Yo estaba escuchando Murmullos De una voz horrible Una voz fea Ay, que fea Este, entonces En ese En esa voz Yo estaba escuchando Que decía Si realmente fuera sus amigos Le hubieran ayudado Este, le hubieran dado al bigote Donde dormir Para que no ande mendigando Para que no ande sufriendo Es un pobretón Es un fracasado Un bueno para nada Y no sé qué tanto Y que mantenido Y este Y que no tenía dinero Yo para viajar Y que no tenía donde quedarme Aquí en la Ciudad de México Era un sueño De una voz horrible Ay, ay, ay Eh, un perro chivagüeño Yo creo Bueno No sé si sea perro chivagüeño Pero hay alguien Dice que Que yo le digo Perro chivagüeño Yo no he dicho su nombre Ahora si él siente Que cuando yo le digo Víbora, garrapata, pinacate Este Eh, todas esas Cosas que yo digo Si a él O a ellos Sienten que yo les estoy diciendo Pues qué poca Qué poca estima tienen Porque yo no estoy mencionando A ellos, ¿verdad? Yo no digo sus nombres Pero si ellos se sienten ofendidos Y se sienten Que yo les estoy diciendo eso Pues qué pena Qué vergüenza Que se bajen A mi nivel Imagínense Un perro chivagüeño Tan alto Tan alto Tan alto Mi gente Con muchos suscriptores Con muchos suscriptores Y yo Bien poquitos Se tenga que bajar A mi nivel A pelear conmigo Imagínese Reza A A A dedicarme tiempo Horas Y horas Días Y días Yo quién soy Para que él baje Hasta acá Donde yo estoy Yo soy acá Muy abajo ¿Verdad? Entonces este No hay necesidad De que él baje Hasta arriba Y se rebaje Con los nacos Con los burros Pero mire Si no habla de mí No tiene que comer Y además Amenazando Todo el mundo Ya es 24 horas Para que baje los videos Ay Dios mío santo Ay Este Que si fueran Sus amigos Le hubieran dado Donde vivir A ver Yo le digo A ese perro chihuahueño Este Y si te queda el chaco Te lo pones A ver Si no Si no Este Pedí ayuda Con mis amigos Es porque No lo ocupo Estoy En un buen hotel Como usted Comprenderá Este Me traen el desayuno Todas las mañanas Este Y me dicen Que que va Este A A desayunar Que más quiero Un hotel Donde me traen El desayuno Rico Y sabroso Entonces este Yo estoy feliz Y estoy contento De estar En un En un buen hotel Y además Estoy como En el piso Número 20 Mira que bonito Se ve desde aquí Arriba todo Ujo La chulada Hermoso Tengo agua caliente Bien bonito Este El baño Está bien elegante Este No 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 muestro el video ¿Verdad? Para que No se vaya a sentir Ofendido Ese perro chihuahueño Ja 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 Ya que anduve diciendo Que me hospedé En un hotel De Este De De mala muerte Aquí en la Ciudad de México Entonces no 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 mi gente Nomás aclarando Esos comentarios Porque En el mismo sueño Se me apareció Un ángel Que me dijo Bigotes Si te atacan Defiéndete Da tu réplica Entonces Un ángel Que Que vino a mi sueño También en el mismo Cuando tenía esa pesadilla Apareció un ángel bello Entonces Por eso aquí estoy Aclarando esos puntos ¿Verdad raza? Y este Y pues aquí yo estoy Este Contento Y Ah Ya Ya va a molestar Señora Ahorita no Estoy haciendo un video Más ratito me trae El El desayuno Por favor Yo llamo por teléfono Ay Santo Dios Ya viene a traerme Y me desayuno Imagínese Que más Que más puedo pedir Que más puedo pedir Desayuno Todas las mañanas Todas las mañanas A veces Pido huevitos rancheros A veces pido Un Un pollito Con Con este Sus lechoguitas O guacamole Me dicen Lo que usted quiera Señor Bigote Usted Usted no más decida Y usted Ordene Entonces ahorita Voy a pedir algo En lo que termino De grabar el video Entonces voy a grabar Voy a Este A pedir un desayunito Hermoso y rico Y sabroso Bueno mi gente hermosa Salgo a aclarar Este video Porque pues ahí Anduvieron diciendo Que Que no tengo Ni en donde dormir Que ando mendigando Este Un lugar Donde quedarme Aquí en la ciudad de México Y como Dijo el perro chihuahueño Ay me tapó El bozal O porque me dijo Un bozal Mira Lo bueno Que tal vez sea un Ignorante para escribir No tenga tu Eculencia Señor doctor Me gusta Cuando le dices Doctor Eres un doctor Yo creo que No tienes título De ningún De ningún De ningún Título que tienes Que eres un doctor De que eres doctor Cuando me da risa Cuando le pones Es que Doctor Perro chihuahueño Ay Dios mío Santo Déjame reírme De ti Es que me hace reír Con tantos Este Comentarios Con tantas cosas Ya me dan la paz De todo lo que me dices Este nomás Hasta Perdón que voy a ser Franco mi gente Pero hasta Pues porque no saben Ni siquiera Investigar nada Donde me estoy quedando Para que ande diciendo Puras babosadas Entonces Estoy haciendo este video Para aclarar Este puntito A ver Ah espérame Déjame que Espérame Este A ver Voy a poner aquí Este Voy a poner aquí Para que Este A ver Ahí está Voy a agarrar la cosita Espérame Es que voy a pedir Este El desayuno Pero espérame Voy a amar ahí Ahí A ver Que línea es Así Este Buenos días ¿Cómo está? Sí Aquí El bigote Baby Este Oye Quería pedir un favorcito Mira ahorita Vienen a tocarme Y este En un ratito más Por favor Este No quiero que me traiga El desayuno Este De siempre Quiero si por favor Me traen caviar Eh Sí Caviar No no Pues me lo combina Con algo rico Y sabroso Con un jugo de naranja Y uno De este De sanoria Para la vista ¿Verdad? Sí Sí Gracias No no Espérame 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 Y este Eh Me trae Un pastelito De tres leches Y un flan Ya saben En la mesita Que siempre me traen Aquí en la cama No 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 Cárguemelo a mi cuenta No hay ningún problema Usted sabe que yo Nomás pago con eso Y Y todos felices Todos contentos Pero que sea caviar Porque Yo sé que el caviar Muchas veces no se come Por la mañana Pero ya ve que el caviar Son puros huevitos Y como yo soy un hombre De huevos No no que me gustan los huevos Ay dispénseme señorita Sí que me gustan mucho los huevos Pero Hoy quiero comer caviar De desayuno O sea un desayunito rico Y Y ya si se puede Pose unos pancakes Pero que sea con miel natural Sí 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 en unos A ver En unos este Quince minutos Un delicioso caviar Ándele pues Muchas gracias Ay Dios mío Ay Dios mío Hoy pedí caviar de desayuno Santo Dios Ay Dios Mire Cómo me han tratado bien Aquí en el hotel Mire vienen Y me dicen Señor bigotes Este A qué hora quiere Que le limpiemos La habitación Y le dije Más al ratito Porque me ponen toalla Limpia todos los días Este Me vienen a A cear la cama No 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 Me tratan como rey O sea como rey Qué bonito Me tratan en este En este hotel Tan bonito Tan hermoso A ver Si dicen que Que son tan investigadores A ver Pero chihuahueño Investiga Dónde me estoy Quedando Tú qué andas Diciendo De que De que Eh no tengo Ni en qué Caerme muerto Que soy un pobre Libosnero Soy un pobre Gorroncillo Que anda Que anda de aquí Allí Ay Dios Santo Santo Ah También anda diciendo Que soy gay Imagínese Qué estupideces Anda hablando Ese Pendejo Le digo Porque yo nací Macho Mexicano 100% Y déjame aclararte Como sé que vas a ver Este video Yo apoyo a los jóvenes Y al talento No soy como tú Y además A no ser que estés Que seas una perra celosa Yo digo Yo digo No Porque no te hago caso Porque no te di la entrevista Que me pediste Y cuando a ti No te dan una entrevista Tú te encabronas Perro chihuahueño Bueno Si te queda el saco Que te lo pongas Si te queda el saco Me vas a responder Y si no Pues qué bueno Verá Pero este Aquí estoy contento Y bendecido Ahora mi gente La otra vez En la entrevista Yo dije Que Este Y este Entendió mal el contexto Según muy doctor Pero el doctor No tiene nada Entendió algo Que yo no quise decir Cuando yo dije Que si te Estaba pensando Si irme A Tijuana O a Zacatecas O a Sinaloa Y luego regresarme A ver Cuál me salía Más conveniente Pero yo no lo estaba diciendo Porque no tenía dinero Yo lo estaba diciendo Si aprovechaba más el tiempo Para ir A otro estado A hacer otras cosas Que quedarme aquí en México Eso fue el único Pero este Como todo entiende mal Todo entiende mal Raza Ay a ver si le Le destapan Este Los oídos Porque todo lo entiende Pero malísimo Raza Y bueno Mi gente Yo quise aquí Aclarar este punto Este Estoy descansando Tengo una plasma grandota Veo la televisión Veo las caricaturas Este Aquí Mi acompañante Ya no me separo de él Mira Para que te dé más coraje Y bueno Este Qué bonito es Cuando una persona Se preocupa por uno Imagínese Ahí anda leyendo Mis comentarios Ay Que este punto va aquí Ay Que esta coma vaca Lo bueno que me entendiste Es Si van los puntos Allá o acá O arriba o abajo Pues yo no soy doctor Como tú Yo soy un pobre Arrabalero Yo soy un pobre Gilgrillo Yo soy un pobre Burrito Bueno no sé por qué Me dicen burro Pero por algo será Ay santo Dios Pero bueno Este Aquí estamos contentos Mi gente hermosa Mi gente encantadora Yo este Estoy contentísimo De haber disfrutado Unas buenas vacaciones Y aunque siempre Levanto controversia Y como dije al principio Yo no entiendo Este Por qué un hombre Tan tan importante Tan doctor Con muchos suscriptores Con muchos Miles de suscriptores Se rebaja A mi nivel Raza Que tengo yo Que lo puedo pedir O como sacaron un video Que bigote bebe O sea Quiere destruir A ese perro chihuahueño Como lo voy a destruir Mi gente Si yo no Yo no tengo maldad Yo no tengo esas cosas malas Que ellos tienen Yo no sé odiar Mi gente Por muchos daños que me hagan Yo no sé odiar Es más Le pido Mis oraciones Por Dios Por ese perro chihuahueño Porque digo Señor Perdónalos Porque no saben Lo que hablan Ja 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 Ya saben Pues no si No saben lo que hablan Puras estupideces Quieren hacernos daño A este Ay como dice Este A un amigo Este no le tengo Lo respeto Porque llegamos A un acuerdo de paz Este Al otro Al otro Con su amigo de él Lo respeto Ay pero sí Pero según Dani y yo Ja 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 No somos De su santa devoción No sodio Con odio Jarocho Ay Si no me pide disculpas ¿Quién eres tú Para que uno le pida disculpas A este perro chihuahueño Raza Ni modo Como dice Tu Tu compinchi El que se lleva Se aguanta Como dices tú Nomás Y que yo no aguanto A ver Atrévete a denunciarme Pues ya te denuncié Porque estás usando mi nombre Este Estás usando El bigote baby Entonces Ya te denuncié A mí me vale Si yo pido el canapos ¿Qué? ¿Cuántos tengo? Como 600 Pero tú sí tienes Muchos suscriptores ¿Verdad? Entonces este Hay que cuidar el trabajo Y no hay que ser tan malonas Con la gente Entonces mi gente hermosa Nomás vine Es que él me retó Atrévete a denunciarme Ya Ya lo hice una vez No aguanta nada Pues es que Una cosa es que te metas con uno Y otra cosa es Que te metas con la familia Ahí ya no Ahora dice que soy un cobarde Que no tengo suficiente Pues tengo más Productos de gallinas que tú Porque lo menos Yo no soy tan cobarde Como su persona Que por lo menos Yo doy la cara Y tú No das la cara Tú te escondes Como las ratas Arrabaleras Entre la tierra Que tienes miedo De que te vean la cara Imagino que estás bien feo Sí mira Soy cincuentón Feliz Y hermoso Realizado Con hijos Con nietos Y tú Ni a hijos llegas Bueno pues ¿Quién va a querer? Qué bueno que no tienes descendencia Porque así No dejas la semilla del veneno Ahí arregada Qué bueno Que ya cuando te vayas de este mundo Este No vas a dejar tu herencia De odio Y de rencor Este No sé No sé qué Estamos pagando en este mundo Por Por tenerte en estos En este mundo Pero bueno Tenías que ser cizaña Así que mi gente Oro por ti Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Lo demás te ha dicho Porque no puedo odiarte No sé odiar Yo Yo no sé Yo no sé Yo soy un ser De love ¿Me entiendes? Y pues todo lo que digas Pues ni modo Te tengo que dar de comer Así es que mi gente Nomás Hice este video Para aclarar Donde me estoy quedando En un piso Bueno En el piso número Este Veinte Estoy en las alturas Este Me trae mi desayuno Todos los días Como lo que quiero Voy a restaurantes Muy bonitos A A comer A desayunar Y esas cosas Donde yo quiera Porque a veces Desayuno aquí Y a veces no Y los que me han visto Mis compañeros Saben que ando Muy buen vestido Porque me he dado El lujo de visitar Sears Sería en inglés Sears En español He ido a Liverpool A esos A ver que se siente Ir a esas tiendas ¿Verdad? Ja 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 Porque yo soy De Yo soy de 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 Soberruedas Ja 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 Ay 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 Bueno Hay que sentirse de vez De vez en cuando En la high class Bueno mi gente hermosa Solamente salí a aclarar Este punto Y bueno Como sé que me va a dar Una contestación Pues bueno Pues que siga hablando Tengo que darle de comer Pues imagínese 6-7 horas hablando Pues algo tienen que hablar De uno Pero yo no Yo no pensé Que fuera tan importante Para que hablara tanto de mí Yo no pensé Que fuera tan importante Para que me dedicara Tanto tiempo Y tantas horas Yo no pensé Que fuera tan importante Que él se va que a mi nivel Acá donde yo estoy Porque Pues él está muy alto Y él se siente que Que no sé qué Y que No agarra Este donaciones De dinero Y pues ahí está la gente Que también le dona Y la gente puede donar Su dinero donde quiera Y a quien quiera Y al youtuber Que le da su referencia La gana Así es que Nosotros estamos felices Y estamos contentos Este Y déjame decirte Si te preguntas Con qué pago todo esto Pues es que tengo Una Una Taqueta de crédito Sin límite de tiempo Este Que una Este Patrocinadora Me patrocinó Usted no se agüite Mi bigote Usted no ande batallando Usted úsela Bueno Si quiere saber No Cómo le hago Para pagar Mirame estos lujos Bueno Este Sigue hablando Perro chihuahueño No no Ya perdóname Ya no lo voy a decir así Señor Por eso es que me saca De mis casillas Señor Ay es que a veces Yo tampoco sé Lo que hablo Mi gente bonita Tenga un bonito día Mediciones Sea feliz Que no le cuesta nada Porque solamente Estamos vivos por hoy Mañana Quién sabe Entonces Hoy es el día Para amar Para querer disfrutar Con su familia Con sus seres queridos Con los nietos Tataranietos Con sus seres queridos Vaya Disfrute Vaya el parque Vaya el mar Vaya donde vaya Porque solamente Estamos vivos por hoy Lo demás Está dicho Simplemente Quise Desahogarme Un poquito Para que vean Que si se puede Poner un bozal A los animales Y dejarlos callados Que de lo que dicen Están talmente equivocados Y con este video Yo demuestro Que no ando Mendigando un pan Que no ando Mendigando donde quedarme Porque no necesito Y por eso A mis amigos No les pedí ayuda Porque no lo necesito Este Me quedo aquí Tranquilo Yo feliz Aquí nadie me dice nada Aquí he hecho Los en vivos Que usted ha mirado En otros canales Así es que mi gente Me siento muy contento Lo demás Ya está dicho Vámonos 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 Vámonos